El siguiente SCP es de clase Keter, la información presentada puede convertirse en combustible de pesadillas, están advertidos. Lo que estoy por decir seguro les suene de algún lado, si luchas por un mundo mejor, eventualmente te darás cuenta que la paz nunca fue una opción. SCP-ES-156, AVE DE LA PAZ Los organismos de salud darán prioridad a tratar heridas producidas por instancias de SCP-ES-156 y 156-1. La agencia de desinformación de la fundación procederá a censurar cualquier incidente relacionado con la formación de SCP-ES-156-1 y 2, calificándolo como bulo y noticia falsa en los medios de comunicación principales. El destacamento móvil Viento Verde se encargará de reducir el número de instancias de SCP-156 y SCP-156-1 a un grado aceptable para el medio ambiente. Lo anterior se encuentra tachado. A raíz del incidente ES-156, se están estudiando otros métodos para disminuir la proliferación de las instancias de SCP-ES-156 y SCP-ES-156-1, como la esterilización entre otros métodos indirectos de contención. SCP-ES-156 es la designación de espécimenes del género Columba, con la capacidad de transmutar tejidos de un sujeto humano vivo mediante picotazos a espécimenes de Lúmbricus terrestris, si las heridas no son tratadas. Nota del pie, punto de sutura, aplicar alcohol a la herida, en un plazo de 6 horas. Pasado ese plazo, los espécimenes de Lúmbricus terrestris saldrán del cuerpo del sujeto, causándole graves daños y, en casos más severos, la defunción. Posteriormente, se reunirán, formando una instancia de SCP-ES-156-1. Fotografía Instancias de SCP-ES-156-1 en Oslo, Noruega Las instancias de Yon-1 son similares a las instancias de 156, excepto por su marcado comportamiento hostil, su proliferación en núcleos de población superiores a 10.000 habitantes y que su interior está enteramente compuesto de espécimenes de la familia Lúmbricus terrestris. Cuando un sujeto fallece, el cuerpo es transmutado progresivamente a especímenes de Lúmbricus terrestris. Posteriormente, formarán una instancia de SCP-ES-156-2 en un recinto natural. Nota del pie, estos incluyen bosques, parques y zonas verdes. A un kilómetro de distancia como mínimo del cuerpo, las instancias de Yon-2 son idénticas a un ser humano no anómalo superficialmente, con su interior compuesto de especímenes de la familia Lúmbricus terrestris. El comportamiento de la instancia de Yon-2 siempre, la palabra siempre se encuentra tachada, es pacífico. Periódicamente, las instancias de Yon-2 generarán y expulsarán especímenes de Lúmbricus terrestris. Estos especímenes formarán una instancia de Yon-1. Cuando son cuestionados sobre su condición, las instancias de Yon-2 afirmarán reiteradamente trabajar para una buena causa y lograr una paz duradera. Incidente ES-156 El 10 de abril del 2010, tras la eliminación rutinaria de instancias de ES-156 y 156-1 por el destacamento móvil Viento Verde, las instancias de ES-156-2 comenzaron a generar Lúmbricus terrestris con mayor frecuencia durante dos semanas. Al finalizar el incidente, la agencia de desinformación de la fundación ejecutó los protocolos estándar de desinformación. Tras entrevistar a las instancias de Yon-2, éstas afirmaron que han recibido una declaración de guerra, sustituirán a los caídos y ancianos y defenderán la paz, cueste lo que cueste. Después de este incidente, se detectó una mayor proliferación de las instancias de Yon-1 en núcleos de población y la bajada en las tasas de natalidad de las instancias de ES-156 por vejez y mortandad. Debido a este incidente, se ha aprobado su reclasificación a Keter. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Una anomalía rápida y sencilla. Un grupo de palomas que transmutan seres más grandes en más palomas, hasta lograr crear un ser con apariencia humanoide hecho de palomas, y que a su vez, produce más palomas. Suena redundante, rebuscado y reterraro. Pero, piénsenlo. La fundación descubrió esta anomalía hace relativamente poco tiempo. ¿Cuántos humanoides habrá allá afuera, siendo capaces de crear hordas de palomas? Y ahora que oficialmente nos han declarado la guerra, creo que nos hace pensar que cierta obra de Hitchcock podría haber tenido una inspiración mucho más... ...siniestra. Oh, y por si no quedó claro, Lumbricus terrestris son gusanos de tierra o lombrices de tierra. Es decir, que las palomas que crean esas anomalías son palomas hechas de lombrices, y las entidades humanoides están hechas de lombrices, que a su vez crean palomas hechas de lombrices. Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Discord, incluso pueden encontrarme en SCP Amino. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura.